Buenas noches mi gente, buenas noches, a ver los bailadores a la pista a bailar y a gozar Porque nos vamos con el ritmo y a gozar con el puro poder de la fiesta Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto vio venir muy sencita de mi, yo vi una culera mirando hacia mi Yo grité, ay la culera Yo grité, ay la culera La gente se salió viendo mirando y enojado, toditos asustados comenzaron a gritar Muñeco se, muñeco se, ven pa' acá, cuida con la culera que mueve los pies Ahí se mueven los pies, ya no puedo yo bailar Si me mueven los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' allá, ven, ven, ven pa' acá Cuida con la culera que mueve los pies Ahí se mueven los pies, ya la voy a burruñar Si me mueven los pies, yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven, 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 pa' acá Cuida con la culera que mueve los pies ¡Vívalo! ¡Recompáñame! ¡Y esto es! ¡El puro poder! ¡Avanza! ¡Los Reques! ¡Osticpó! ¡Yo grité, ay la culera! ¡Yo grité, ay la culera! ¡Aquí está saliendo, mirando y enoja Toditos asustados comenzaron a gritar Muñeco se, muñeco se, ven pa' acá Cuida con la culera que mueve los pies Ahí se mueven los pies, ya no puedo yo bailar Si me mueven los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' allá, ven, 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 pa' acá Cuida con la culera que mueve los pies Ahí se mueven los pies, ya no voy a burruñar Si me mueven los pies, ya no tengo que matar Echa pa' allá, ven, 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 pa' acá Cuida con la culera que mueve los pies ¡Se va! Un saldito por ahí, para Lupe, Alex, López, Cristóbal López Y Alex Cosmos ¡Saluditos, compadres! De parte de sus pecciones Bueno, mi gente, a ver qué pasó con los bailadores ¿Dónde están? Eso, ahí está Hagamos por ahí la ruedita, todo el mundo a bailar y a gozar Ya que la noche y la música es para eso, para disfrutar Para pasársela bien Así que si no hay pareja pongas a bailar solito Eso no importa, aquí la cosa es pasársela bien, sí o no Bueno, todo el mundo a bailar y a gozar pues Y esto se va a poner buenísimo Bueno, compadres Y ahora les vamos a contar la historia de lo que pasa todos los días Por allá en las oficinas centrales Después de la sierra, en Zumpango, hasta que se peques, compadres Y nos vamos a ir a ver, maestro, sígame Claro que sí, solos y cantes también enviar saludos por ahí Para la gente de Paraje Cuesta del Aire Chivarreto Que tenemos por ahí presentes también el próximo 12 de febrero Compartiendo con ellos y también con Reina Chupolense Por aquí, compartiendo el próximo 12 de febrero en Paraje Cuesta del Aire Chivarreto También para la gente de Chitoche, nos dicen por aquí Saludos cordiales para la gente de Chitoche Rancho de Teja, eso Bueno, bailadores, ¿qué pasó, bailadores? Y a gozar ¡Ajá! Yo tengo una secretaria que es eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre va al trabajo a las 9.20 ¡Ajá! 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 Y eso no lo sé ¿Quién sabe? ¡Ay! ¡Ajá! 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 Vea el trabajo a las 9.20, al cabo el señor que le empezó a todo dar Empezó la cotorreada ya en la oficina, no alcanza la media hora para el café Por eso es que el día de trabajo a ella le fascina, y cuando sale el teléfono hoy no sé ¿Cómo estás María? No le fuiste anoche, ni como un chaval lo que tal es chulo y que tiene coche Comimos al cine, vimos las funciones, pero que te cuento con los salinos de la cal Caray no se ha mal pensado, ni piensen más de María, porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no se ha mal pensado, ni piensen más de María, porque eso que están pensando les juro que sí traía ¡Saluditos a los amigos de Chito Che! ¡Vaya! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Va! Vamos a complacer, con mucho cariño para todos ustedes esta noche Esperando para que ahí se la pase muy bien, pero queremos ver más parejitas en la pista A ver bailadores, ¿qué pasó ahí con los patojos abusados por ahí con las señoritas? Bueno, claro que sí, tenemos por ahí también un sinfín de saludos por aquí Saludos para Anthony Renaud, dice, también para Sociedad Santo Domingo Pochlac Para la Era de Oro, dice, también, ah, eso, también para acá, para Omar Acabal Dice, saludos cordiales Para Anastasio Chilón, José Vázquez Marco Antonio Chanash también Para Francisco Explosivo, el famoso, oíste No alcanza la noche por ahí tanto, saludo Y para nosotros es un gusto Con placerle con lo que nos piden Y con sus saludos por ahí, mi gente Bueno, vamos a ir con esto y a gozar Y esto se baila sabrosito y zapateando, compadre ¡Echale! Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas ¡Ey! ¡Uy ya! ¡Sue! 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 Cuando hace mucho calor, para sentirse mejor, no olvidar ese dolor, y si la novia te tocó, un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, para que siga la fiesta, un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, para que amanezca, se se hay que chupar, obligamente, se se hay que chupar, obligamente, a ponerse a bailar, y olvidar las penas, a ponerse a brindar, y olvidar las penas. Tu equipo perdió, un par de chelas, y si la llave te cortó, un par de chelas, tu mamá te regañó, un par de chelas, tu mascota se murió, un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, para que siga la fiesta, un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, super alta y camarista, echarnos un par de chelas, pero con un puro poder, avanzando. Un par de chelas, un par de chelas, para bailar este ritmo. Paso para delante, paso para atrás, movido la ticina, corriendo sin girar, poniendo sabrosula, tierra, un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, Para que encima la fiesta Un par de cenas, un par de cenas Un par de cenas, tu maras para que aparezca Vamos a ir, vamos a complacer Vamos a complacer, claro que sí Solo que vamos de a poquito, ¿ok? Un poquito de paciencia por ahí, vamos a complacer Bueno Ajá Y después los niegan los dos Nos vamos por ahí con un mix que se llama La Romanticumbia Número 1 Que viene incluido por ahí en el disco 2020 Que la próxima semana Estaremos lanzando por ahí Se llama La Romanticumbia Número 1 Dice así Siempre, siempre Como ya es costumbre día a día Es igual Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Vamos simplemente a mí o sin hablar Pero quién sabe en realidad Es que son sedes de los dos Y cada día de la noche Espíritu un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Y su hija se llama Puesta gozarnos a la voz y control Que después estamos abrazarnos Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no acepta nuestro amor Siempre, siempre Siempre Mira, mira El amor No hay nada que decir Ante la gente es así Vamos simplemente a mí Que en realidad no acepta nuestro amor Pero quién sabe en realidad Lo que sucede es de los dos Y cada día de la noche Espíritu un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Si el silencio llega a la puerta Nos amamos sin control Que después nos abrazamos Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no acepta nuestro amor Amor Si dice que no yo Firme soy A tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Porque te quiero así Y eso basta Y a mi espera no te pongo con atención Yo te amo Yo te amo a ti Y en mi corazón Enamorado Y siquiera yo no soy capaz De renunciar a ti Yo estengo firmemente Yo te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quita tu amor Porque me quita la vida Aunque sea escondida Pero que en mi vida Yo sería perrería de razón Sin ti Sin ti Sin ti Mi vida También gracias por el teléfono Me lo puedo Eso También para José Vázquez Dice por ahí Con placer con el Miclos Bukis Vamos a estar complaciendo por ahí Claro que sí Para Flanky González también A todos los que se conectan Por ahí para mi compadre Nicolás Calabay Pérez También saludos cordiales Para ahí para Cristóbal López Maynor de Chivarreto Ex-Insuperables Alex Vázquez Jorge Ramírez Erlinda Caledes también Edgar Ismay Juanito Guzmán de Chivarreto Para Alex Walsh también Leonardo Pérez Sartus Ollac Miguelito Ramos Eso Están bastantes los saludos para aquí Gracias a Dios por ahí compadre Vamos por ahí A seguir tomando música Esto es algo propio El poder dice ¡Ajá! ¡Eh! ¡Cumbias! Estos son los poderos cumbias Número uno En el material dos mil veinte Listo que todas las muchachas Quieren bailar Blancas, morenas y buenitas Quieren gozar Si tú quieres bailar de solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo Y con el mar Que será serenita bonita Que está por ahí ¡Ven para bola! ¿Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar? ¡Ven para bola! ¿Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar? ¡Ven para bola! Y vétate a bailar ¡Ven para bailar! Y me dijo así Báilame 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 Que lo quieras lo haré Báilame Que no bailas ni bandas Báilame Que no me caeré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Que no es el amanecer Báilame Que no es la velita Báilame Que no me caeré Báilame Báilame Mira, este baile es muy gracioso Oye, de gozada es un dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mis parejas eras tú Déjate llevar, déjate llevar De cuerpo como yo O sea primero, o sea primero Tú tienes un buen sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Con la toda la emoción No de tu pintura, no de tu pintura No de tu labera, no de tu labera No de tu pintura, tu cadera, tu pintura No de tu pintura, no de tu pintura No de tu pintura, tu pintura No de tu pintura, tu cadera, tu pintura Tira, 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 tira Y el puro poder ¡Azvanza! Los regis Un besito aquí y un besito allá Siempre vamos viendo de tu caminar Un besito aquí y otro más allá Y no para nunca tú dejes callar Tira tu mojito para impresionar Y el pelo en la cara te deja caer Mira qué manera de querer hallar Un besito aquí y un besito allá Un besito aquí y otro más allá Un besito aquí y otro más allá Y no para nunca tú dejes callar Un besito aquí y otro más allá Un besito aquí y otro más allá Y no para nunca tú dejes callar Un besito aquí y otro más allá Y no para nunca tú dejes callar Un besito aquí y otro más allá Un besito aquí y otro más allá Y no para nunca tú dejes callar Un besito aquí y otro más allá Avanzando Salud por ahí, para Miquelito Ramos también ¡Eso! Para mis compadres del grupo Los Fleves también de Polo One Como Tenacos 26 de agosto ¡Avanzando! ¡Ven a bailar conmigo, nena! Mambo la mano para gozar ¡Ven a bailar conmigo, nena! Mambo la mano para gozar ¡Ven! Oye, nada más, que sabor ¡Vaya! ¡Cabroso! ¡Ven a bailar conmigo, nena! Mambo la mano para gozar ¡Ven a bailar conmigo, nena! Mambo la mano para gozar ¡Ven a bailar conmigo, nena! ¡Sigue la cumbia! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Sigue la cumbia! Bailotea, bailotea, esa chica mira como se penea Bailotea, bailotea, esa chica mira como se penea El ritmo si te gusta bailarlo, no importa que no tengas pareja El mambo está tocando una junca, para que no sigas bailando Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene chatecha cumbia Baila para un lado, baila para el otro, a la media vuelta sin volver en el torneo Bailotea, bailotea, bailotea Bueno seguimos por ahí con todos ustedes, si hay la música pasándonos muy bien Claro que si, ahí le mandamos un saludito compadre Tenemos una lista de saludos bien especial compadrito Quiero darle un saludo por ahí, para el celio dice y el auto Y para el cancha dice, vamos recién fuera de la sierra Quiero comentarle que el siguiente tema que viene a continuación Es una canción que el maestro Antonio y yo le escribió por ahí Le hicimos saludos con los muchachos del grupo Brandy Esto ya por nombre del Wepa Wepa Por ahí no los habían solicitado para todos los muchachos Que están transmitiendo en vivo para las 31, 31 radios compadre Que están transmitiendo en vivo, ok Esta canción, algo original del poder de él es el Wepa Wepa A ver maestro y esto dice Para los amigos de Chito Che Ahí está su canción Para mi amigo Salvador Gómez De Chito Che, Rancho de Teja Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar Nos vamos a disfrutar Y nos vamos a divertir con el puro poder Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar Ahora Y el puro poder Y nos vamos a disfrutar Y nos vamos a disfrutar Y nos vamos a divertir Y nos vamos a divertir con el puro poder Y nos vamos a divertir Y nos vamos a disfrutar Ahora ¡Huepa, huepa, 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 Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Güepa, güepa, güepa Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Bien, eso fue para complacer Fuerte aplauso, fuerte aplauso para ustedes Están por ahí gozando, disfrutando Claro que sigue la buena música Ustedes Y sigue creciendo la lista de complacencias Con mucho gusto, con mucho gusto Vamos a hacerlo a medida que nos alcance por ahí el tiempo Vaya Y si no, pues salen horas extras Nos vamos por ahí estrenando un tema Vamos a hacer hoy profilmeo Es este tema Se llama La Rumba con Vitera Una canción original del Poder de la Sierra Que también viene en el disco 2020 El disco se llama A Paso Firme Viene esta rola y esta noche la vamos a hacer por primera vez Totalmente en vivo Dice así En este día vamos a avanzar Para mi gente vamos a bailar En este día vamos a disfrutar En este día vamos a disfrutar Para mi gente del pueblo a alegrar Bailando poquito mis penas Bailando llevan las penas Bailando poquito mis penas Con La Rumba con Vitera Rumba con mi tera, la rumba con mi tera Rumba con mi tera, la rumba con mi tera 100% original Con Dolmenge Y desde su pangocino El puro poder ¡Avánsanos! En este día vamos a gozar Para mi gente vamos a bailar En este día vamos a disfrutar Y para mi gente te puedo alejar Bailando con mis penas, bailando llevo en la cena Bailando con mis penas, con la rumba con mi tera Bailando con mis penas, bailando llevo en la cena Bailando con mis penas, con la rumba con mi tera Rumba con mi tera, la rumba con mi tera La rumba con Vintera, la rumba con Vintera Y el puro poder Avanzando Los reyes De ritmo Rumba con Vintera La rumba con Vintera La rumba con Vintera Rumba con Vintera La 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 rumba con Vintera Y ese mambo Rico Y el puro poder Avanzando La rumba con Vintera La rumba con Vintera La rumba con Vintera Avanzando Avanzando La rumba con Vinteras La rumba con Vintera La rumba con Vintera muchísimas gracias por formar parte de este gran acontecimiento la gran fiesta en honor al milagroso cristo esquipulas ya que esta gran fiesta es pensado para cada uno de ustedes para que lo disfruten y parte de este gran acontecimiento la gran quema de los dos tonitos que en esta oportunidad se estará quemando en esta noche bastante especial y esto es gracias a walter chávez ezequiel álvarez radicados en san rafael california por favor maestros de acompañarnos con las notas musicales nuestra música música regional música que no se identifica ante el mundo entero por lo cual entonces ya vemos ahí la presencia de uno de los tonitos que tendrán a bien de visualizar a cada uno de ustedes porque no decirlo a todos nuestros paisanos ausentes especialmente radicados en la unión americana una noche bastante especial una noche bastante bonita oh creador y formador muchísimas gracias por la vida por la salud y de permitirnos formar parte de esta gran fiesta fiesta en honor a nuestro modelo al milagroso cristo esquipulas al cristo quien dio la vida por cada uno de nosotros por la salvación del mundo entero dio su vida y fue crucificado en una grande fiesta fiesta y fue crucificado en la ciudad de la calle y of course n y es por ello que en diferentes lugares de nuestra querida guatemala y fuera de ello se celebra su gran fiesta titular y no faltando en chirranox no faltando los que conforman la sociedad unión chirranoxense que hoy presentan este gran concierto nacional Concierto Internacional en este año 2020 Muchísimas felicidades a los que conforman La Junta Directiva Local Junta Directiva, radicados en la Unión Americana Felicidades a cada uno de ustedes Pedimos y le rogamos al milagroso Cristo Que les derrame grandes y ricas bendiciones en su vida Que les dé vida, que les dé salud, que les dé trabajo Y felicidad para compartir con sus familiares A los que están ausentes, seguramente deseosos de todo corazón Estar acá presentes, compartir con amigos, compartir con su amada esposa Compartir con sus familiares, sus hermanos, sus hijos Pero lastimosamente no puede ser así Por la necesidad de emigrar lejos de su tierra Acá no se encuentran con nosotros Pero deseamos que cuando se cumple ese sueño Y cuando se cumple esa meta Ustedes regresen acá a la tierra que nos vio nacer Amigos, familiares, y esta bendita tierra Los espera con los brazos abiertos Salud y felices fiestas A cada uno de ustedes Propios de acá de Chirrenosh Pero ausentes de la misma Deseamos de todo corazón Que ustedes también Compartan esta alegría Compartan esta felicidad Que hoy nosotros Reunidos de acá Presentes Encalanando esta gran fiesta Hoy contentos y felices Estamos compartiendo esta gran alegría No nos queda más que agradecer A cada uno de ustedes A los que han trabajado A los que han dado su tiempo Y aquí seguramente Les ha tomado mucho tiempo De organizar este gran evento Les trae esta gran alegría Con los maestros de la música Del poder de la sierra Y desde México El concierto De Horacio Ramírez Y sus caminantes Felicidades entonces A la Junta Directiva Local Junta Directiva Radicados en la Unión Americana Y no dejando atrás A los colaboradores Que también son parte esencial De esta fiesta Que también son parte esencial De diferentes actividades Y hoy por hoy La fiesta de acá De Chirre Noche Que lo cual se viste de gala Muchísimas gracias A los hombres De los que conforman La Junta Directiva De Unión Chirre Noche Muchísimas gracias Les dije a cada uno de ustedes Los hombres colaboradores Propios De diferentes lugares De nuestro querido San Francisco Y seguramente no solo de San Francisco Sino de diferentes municipios Y seguramente algunos de otros países Por lo cual también pedimos Al milagroso Cristo Y si pulas Que les derrame Ricas bendiciones A cada uno de ustedes Hoy nos deleitamos Con esta quema de tonito Y es gracias al patrocinio De Walter Chávez Ezequiel Álvarez Ellos radican En San Rafael, California El cordial saludo Para ustedes Muchísimas gracias también Por hacer posible Estos dos doritos Y también Las tres bombas de colores Que en su momento También se estarán Siendo quemadas Es aquí gente linda De acá de Chirrenoy A usted que nos visita De diferentes lugares también Disfrutemos de este gran acontecimiento La fiesta Es solo una vez al año Por lo tanto Hay que disfrutarlo De la mejor manera Hay que disfrutar Y compartir con los amigos Compartir con la familia Que también de eso se trata De la fiesta De unificar la familia Pasar momentos gratos ¿Por qué no decirlos? Por olvidarnos Un poco de la rutina diaria Y venir a presenciar A disfrutar Estas grandes actividades Parte de la alegría Parte de la cultura Parte de la tradición Y sobre todo Esa fe en la que hace Y ese gran agradecimiento Al milagroso Cristo de Esticulas A él nuestro profundo agradecimiento Por todas sus bendiciones Durante todo el año Le esperamos Y le pedimos Claro De que él Nos siga bendiciendo Siga derramando Sus bendiciones En cada una de las familias Y en cada una de las familias Del mundo entero Esta felicidad Que hoy vivimos Es gracias A Sociedad Unión Chirrenochense Que tienen a bien De entregarles A cada uno de ustedes En esta hora de la noche Hoy Acompañados Acompañados De la buena música De los maestros Del poder de la tierra En unos minutos más Hoy se vive En este precioso lugar Agradecemos Agradecemos Una vez más Y de esta preciosa localidad De la aldea Chirrenoch Perteneciente a nuestro municipio De San Francisco El Alto Conocido también Por el pueblo Por su mercado Por su mercado Más grande De Centroamérica Hoy contentos Y alegres De presenciar Y disfrutar De esta noche Noche de fiesta Noche de música Y la grata presencia De cada uno de ustedes En Galana Esta noche Muy bien Y vamos entonces A aprovechar el espacio Y compartir Micrófonos Con don Rafael Gutiérrez El agradecimiento Siempre será Para nuestro Dios Aquel Que nos permite ver La luz del día Cada nuevo amanecer Por eso Hemos de dedicarle Un pensamiento A cada uno De nuestros hermanos Allá en la Unión Americana Pero también Para los hijos Que han quedado En la patria amada El texto Se titula Si llego A viejo mijo Si llego A viejo mijo Se me arrugará La piel Pero nunca El corazón No topa paletones Ni siquiera Tomador Si llego A viejo mijo Se me caerá El pelo Perderé Las fuerzas Pero nunca La fe En el milagroso Cristo De estipulas Si llego Si llego A viejo mijo Tenme paciencia Con mis achaques Si te digo Que le bajes Un poquito De volumen Que me raspa La toalla Deja que te siga Contando las historias Aquellas Cuando yo estuve En la Unión Americana Hoy te digo Que cuando me fui Lo hice Por una razón Por la carencia Del trabajo Por la necesidad De familiares Por eso Te pido Mijo Que nunca Me dejes Que nunca Me olvides Que siempre Tengas La oportunidad De poder Tentarte Y sentirte Orgulloso De pertenecer A esta Bella Altea Que lleva Por título Y nombre Chirrenosh Hoy te agradecemos Con todo el corazón Las bendiciones Que le das A nuestros hijos Y a nuestros hermanos Quienes en diferentes Estados De la Unión Americana Siempre estarán Ansiosos Por volvernos A ver Gracias Hijo Cuando tenga Que partir Méteme En una cajita Humilde Mijo Porque al final Le cuentas Nada Nos hemos de llevar Más que lo bien Vivido Y lo bien Gozado Eso es lo que Te pedimos Porque así Hemos de recordar Al hermano Al hijo Y al padre Que ha dejado Esta santa tierra Gracias hermanos De la sociedad Que han permitido Que todos nos congregáramos En paz Armonía Y felicidad Para poder decirle Al milagroso Cristo Moreno De Esquipulas Gracias Por lo que se vive Por lo que se tiene Y por lo que se anhela Esperando que sea La voluntad del padre El retorno De cada uno De nuestros hermanos Que están En la Unión Americana Que Dios los bendiga Muchas gracias Y a continuación Vamos a presenciar Nuevamente La quema Del segundo Torito Que es gracias A Walter Chávez Y Ezequiel Álvarez Ellos radican En San Rafael California Muchísimas gracias A nombre de sus compañeros Por hacer posible Estos dos toritos Así como también Las tres bombas De colores Que en su momento Será quemado En esta noche Noche de fiesta En la comunidad De Chirreloch San Francisco El Alto Y Ezequiel Álvarez De Chirreloch Y Ezequiel Álvarez dejo en y clasco con chewechanimka me creí y sociedad unión chirenocente se ve las que quico te se ve las que malteo chmik che viajao che ho con gel chewe ni malasco no gel que quichita con chewe con chanimka me creí ya va a che viajao cuyario que un chival cuy ni malasco no gel co bari chico te mal co bari amari coche cuida gila joral chirenocente chico bugegut chupanle libra jacina mi rechichimo leo chewechanimka me creí coche cuida gila joral coche cuida gil a chirenocente chechala ni malasco no gel coche cuida gila joral chocanok chica cuida gila joral chewe con chanimka me creí así se vive la fiesta es la fiesta de la comunidad de Chimenoj que hoy luce sus mejores ganas para la celebración de su gran fiesta titular don Rafael hoy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste esperanza faída trabajo injusto ni pena inmerecida porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino que se extraje miel de las cosas fue porque en ellas planté siempre mieles sabrosas cierto a mis losanías va a venir el invierno mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno ayer sin duda largan las noches de mis penas sin embargo tuve algunas santamente serenas a mí fui amado el sol de Chirrenoj acarició mi paz y hoy digo vida nada te debo vida estamos en paz porque hoy esperamos que al elevarse este maravilloso tono en el color sagrado del maíz como es el rojo amarillo blanco y negro pedimos que sea también resguardada y protegida la identidad cultural donde encontramos siempre la fortaleza del padre y el hijo se eleva entonces esa plegaria para que pueda llegar a el supremo dios un dios de amor que nos ha dado una sola fe santa católica y apostólica porque como hermanos venimos a compartir la fiesta dedicada a el milagroso señor de esquipulas y que nos permita y que permita que el peregrinaje de nuestros hermanos allá en la unión americana tenga y resulte como se ha planificado porque también son peregrinos en la búsqueda de un mejor mañana para su descendencia porque estamos para poder compartir me acompaña Marín Elena y Mari para quienes también tendremos el tiempo a través de la palabra Música Música Chirinosh, shabaru mal tahan kakayaori ni muhichol Vi mal tioshival, chireri akhau, shabaru mal yare Shkamisashik bakhaui Areva wagi kibirle albo alashel Bekatatip, kananip, alabom, alitom Sibalak mal tiosh, chireri kawa Sibalak mal tiosh, chireri khachak Sibalak mal tiosh, chireri alko alashel Chireri kikotemal, chireri utzilal Karakhtaritshotak rikha gollival Areva wagi kikotemal Areva wagi kikotemal Areva wagi kakul matahik Shabaru mal Shabaru mal Sakhankahatoni kalit kohom Areva wagi kohom kukut kawatsiriokok maya wina Areva wagi kohom kuyo bishik chakeng Shetkatahand kukasab kundi makik Nibu bantahik Be mal kyo shibal Shabaru mal shopan shik kukkunak Areva wagi kajalal kya baktahik Pari ni malak di dimit chakakha Sibalak mal tiosh, chikeng Kiyon loqli kito banik Shabaru kata chireri akhau Sibalak mal tiosh, chabaru mal tiosh, chabaru mal tiosh, chabaru kikotik Sibalak kukikotik Tahan, kakokosab, wakun helik ni makik Shabu akun shakal kami Un momento muy especial Un momento en donde también Se hace con esa gran fe y devoción Hacia Cristo milagroso de Esquipulas Por permitirnos un año más De bendición, de alegría De poder compartir con la familia De agradecimiento Por el pan de cada día Hoy le pedimos a nuestro creador A que sea él El intercesor De todas nuestras oraciones Y por supuesto pedimos Muchas bendiciones Sobre nuestros hermanos Quienes radican en los Estados Unidos Gracias por el apoyo De cada uno de ellos Y por ello Hoy estamos compartiendo Esta gran amenidad Milagroso Señor de Esquipula Hoy venimos ante ti para darte las gracias Por las bendiciones que te has recibido Gracias a ti hemos gozado en los 365 días del año Vida, salud, fe, que la cual nos encomendamos a ti Para que nos sigas bendiciendo y bendiciendo por nosotros Por cada uno de los familiares, amigos, vecinos, paisanos Quienes han emigrado con un propósito de poder sacar adelante a la familia Y sobre todo, no olvidarse de su comunidad Hoy Chirrenos les da las infinitas gracias Por formar parte de esta actividad Una algarabía en la cual nosotros podemos disfrutar Con lo nuestro que nos caracteriza En nuestras culturas y tradiciones A ustedes, nuestro aporte económico Sabemos el sacrificio que ustedes han hecho Por poder celebrar esta gran fiesta Con fe y devoción venimos ante ti Milagroso Señor de Esquipula Para agradecerte todas las bendiciones que hemos recibido Es así entonces como estas actividades Quedarán plasmadas de lo más profundo de nuestro corazón Agradecemos al Cristo de Esquipula Por las bendiciones derramadas durante este año Y por supuesto, pedimos también su protección Para que Él nos cuide Nos lleve por buen camino Y por supuesto, bendiga a nuestras familias A nuestros amigos y a quienes están cerca de nosotros Es así como agradecemos a los patrocinadores De los Toritos A Walter Chávez y a Ezequiel Álvarez Radicados en San Rafael, California Por el esfuerzo realizado para poder presentarles a ustedes Esta quema de bombas y juegos pirotécnicos Muchísimas gracias a ellos Cristo de Esquipula Los acompaña siempre En cada actividad que ellos realizan A ustedes, gracias por acompañarnos en esta actividad Y por supuesto, ya estamos culminando con esta actividad Previo al gran concierto de los caminantes Así que cedemos el tiempo a la compañera Para que pueda darle paso al siguiente punto Continúa, me imagino que continúa el concierto O los maestros de la música van a Van a su descanso Así que entonces van a ir a su descanso Y seguramente ya vendrán los preparativos Para poder presenciar nuevamente el gran concierto De Horacio Ramírez Y los caminantes que vendrán nuevamente con esos éxitos Quienes estuvieron en horas de la tarde y noche Seguramente ya se han deleitado Y quienes no, pues el momento es para disfrutarlo Y vamos a seguir disfrutando esta noche Muchísimas gracias a la Junta Directiva Por cederme este espacio Y le dejo el espacio a las conductoras Y el conductor de esta programación De esta gran fiesta titular Buenas noches Muy bien, así es